¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Soy Iris Gómez y me encuentro con el señor Mayo. ¡Hola! Y estamos en Minecraft en un minijuego. Y este juego se llama... ¿Cómo se llama señor? Capturar la lana, se puede decir. Y trata de... ¿Señor Mayo? ¿Mande? Es que estoy en todo jugado. Sí, estoy bien concentrado. Bueno, de lo que yo le entendí al señor Mayo ahorita que me explicó, se trata de que nos... Bueno, nosotros somos el equipo rojo y tenemos que capturar... Sí, 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 que yo... Yo explico si quieres. Sí, explico, por favor, porque ya me caí. Es que cada kill que hagamos, cada muerte que hagamos nos dan un hilo. Y pues con cuatro hilos hacemos una lana. Y en estas bases que ves por acá, que están como luces y arriba viene el tinte, debemos de ir a capturar el tinte. Nos esperamos ahí, ya nos va del tinte. Y teniendo la lana, pues ya le hacemos la lana del color, por ejemplo, amarillo. Y después de esto, pues vamos a nuestra base y tenemos que dejar la lana y hacemos un punto. Son tres puntos los que debemos de hacer. Así es. Y bueno, como están viendo aquí en esto, lo que tenemos de armas son bolitas de nieve, una espada y arcos. Porque obviamente las bolitas de nieve son lo potente en esta situación. Mira, mira, avienta una flecha. ¡Eh, lo maté! ¡Oh, my God! Eso es muy bonito. Tengo una lanita. Un hilo, que diga. Un hilo con cuatro hilos ya crafteas la lana y ya. Con eso se te arma. ¡Oh, my God! Me siento importante. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah! Aquí está. ¡Qué cagado! No me di cuenta que aquí estaba este tipo. Aquí está este tipo. ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! Ok. Lo voy a dar a estirar. Creo que gana más puntos el que no muere o algo por el estilo. Gana el que haga las cuatro lanas. ¿Nada más? Ajá. Ok. ¡Uy! Cada que le doy suena, ¿verdad? Sí, sí. Ay, me quedé sin cosas para disparar, creo. ¿Y ahora qué? ¿Cuántas? Ahí está, ahí está. Ya tengo dos. ¡Ay, vine un montón! ¡Lol! ¡Cuidado, señor! ¡No muera! Mira, mira esto. Ay, ya, me voy. Ok, el servidor va a estar en la descripción. No sé de quién será. Aquí juegan varias personas. Jugó, no sé si conozcan, tu público conozca a Rich MC. ¿Tú sí lo conoces? Yo sí lo conozco. Ok. Él juega aquí mucho. Juega también... Vegeta antes jugaba aquí, pero ya no. Hasta abrieron el servidor este de Olympocraft y ya no jugó aquí. Jugaba también. ¿Quién juega? Juegan varios youtubers, no juegan nomás uno. Ahí estoy yo también. Aquí me la paso todo el día de viciado. Aquí está, ¿ya ven? El señor Maya. O sea, es a mano de él. Es que el único detalle que tiene... El único detalle que tiene es que es premium. Pues bueno, ya saben, solamente personas... ¡Aguas, aguas, Iris! ¡Corre, corre, corre! Vamos, vamos, vamos los dos. Pero son varios... ¡No! ¡Oh, shit! Me caí. Bueno, está bien, porque ya no tenía recursos, así que necesitaba cosas. Un corazón y medio me quedó. Ahí está los U, mira. No te puedes... Si te vienes en la base, ¿no te regeneras de vida o algo así? Te regeneras, pues, cuando ya te llenas de hambre. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y de materiales, no? De materiales, no. Lo malo. Es una vida. Cuando matas a uno, te dan materiales. Están como seis materiales. Ok. ¿Cómo se llama el juego? Se llama captura de la lana, creo. Este sí. Captura de la lana. Ok. ¡Mátalo, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Eres tú el que viene corriendo ahí? Yo te salvo. Sí, sí, sí. ¡Ay, no! No puede ser. ¡Lol! Tenía ya dos hilos, ¿en serio? Ah, yo tenía uno. Y este viene aquí de a lo YOLO. Ajá, está raro. Pero bueno, le gusta sufrir por eso. A ver, dale, dale. Ok, ok. Pues, chicos, suelen ser muy... A veces muy cortitos y a veces muy largos. Por eso casi por lo largo, muy poquito. Porque a veces los juegos duran como 30 minutos, 20 minutos. Y a veces hay veces que duran de 10, 3 minutos. Como por ejemplo, ahí marca en el chat. No sé si Iris tenga el chat activado. Sí, 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 lo tengo. Pero marca el chat ahí que uno ya... Que el de ese equipo azul ya hizo una lana. Y tiene que ser nada más una. No, tiene que ser... Para poder ganar el juego tienes que... Tiene que ser tres y gana tu team. Ok. Pero por el momento a ellos ya les faltan dos para colocar. Y ya gana. A nosotros nos faltan las tres. Dios santo. ¿Y de casualidad tú no tienes hilos o algo así? No. Deben de ser... Deben de ser, por ejemplo, hilos de... Digamos que tú tengas dos y yo tenga dos. ¿Eso cuento? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí nos podemos pasar los hilos. Ahí dice uno, mira. Ahí dice, tengo... Uy, vine. Y yo lo... Bueno, yo tengo... Yo tengo... ¿Quién me mató? No puede ser. Tenía tres hilos. Pues, neta. Tenía tres hilos, señor. Tres hilos. ¡Ah! Y para aquí que los consigas otra vez. Justo te estaba contando eso, que tenía tres hilos. Te digo que aquí... ¡Qué coraje! No puede ser. Te enojas porque te enojas aquí. Sí. Qué triste. Ok, un minuto ahí de silencio porque estaba pidiendo... ¿Qué? ¿Qué pasó? Uno se suicidó cuando yo la iba a matar. Ahí está, ya perdimos. ¿Ya lo hicieron? Ya. Dios, y yo me quedé... Solita. Estoy solita. Estoy solita. También se fue a ver a Loll. ¿Se fueron qué? Poder ver a Loll. Loll. Y pues... ¿Aún estás grabando? Sí, aún seguí grabando, pero estaba diciendo que bajaran tantito porque se escucha muy fuerte el radio. Sí. Y va a salir en el video, pero... Tantito me fui y ya. Fue todo. Eso fue muy injusto. Quiero la revancha, por favor. Así que voy a dejar este video y esperemos que... Si se puede hacer la revancha porque me quedé con las ganas. Tres hilos. Tenía tres hilos. No puede ser. Qué triste. Pero bueno, hasta que voy a dejar este video. Voy a ver si logro que se guarde en silencio en el radio tantito, aunque sea. Y si no, pues... Quiero mi revancha, aunque no lo grabé. Yo soy Iris Gómez. Y estoy con el señor Mayo. Sí, dile like. Dile like. Sí, dale like. La ven sola y la cuiden sola también. Goodbye. ¿Quieres contactarme? Salir conmigo. Ser infiel. Pues no te olvides de darle like a mi Facebook, en donde encontrarás todo lo relacionado con los tutoriales y los nuevos que están por salir. Sígueme en Twitter, en el cual te enterarás de mi vida, lo que hago día a día y las indirectas que tiro. Y no te olvides de suscribirte a mi canal, para que veas más videos hermosos como estos, que son solo para ti. Y recuerda, yo soy Iris Gómez y aquí no vive la creatividad, aquí está la originalidad. Y recuerda, yo soy Iris Gómez y aquí no vive la creatividad, aquí está la originalidad.